Daniela Aránguiz destapa su verdad sobre Benjamín Vicuña. Daniela Aránguiz, desde Tierra Brava, volvió a dar de qué hablar. Esto, tras referirse de manera contundente a Benjamín Vicuña. Lo hizo junto a sus compañeros de reality Nicolás Olavarrieta y Arturo Lomten. Los participantes del programa de Canal 13 comenzaron a referirse a sus gustos, y los muchachos reconocieron que les gustan las mujeres rubias. Daniela Aránguiz, en cambio, afirmó que le gustan los hombres morenos de ojos café. Su declaración dio pie para bromear con su ex. Lomten le dijo que le gustan los hombres como Jorge Valdivia y ella no lo negó. Acto seguido, comenzaron a enumerar otros rostros famosos de la pequeña pantalla nacional y allí salió el nombre de Gonzalo Valenzuela, uno de los grandes galanes del ambiente. Daniela Aránguiz, pese a ser consciente de lo que Gonzalo genera entre las mujeres, lanzó, el no me gusta nada. Acto seguido, reconoció que es Benjamín Vicuña quien la atrae. Valenzuela no me gusta nada. Pero a Vicuña lo encuentro terrible de mí no, afirmó, contundente. Daniela Aránguiz, fiel a su estilo, no deja de llamar la atención en Tierra Brava. Con picantes confesiones, disputas con ciertos compañeros y demás entredichos, la panelista de Zona de Estrellas comienza a erigirse como una de las favoritas del reality del Uxig. Sígueme y suscríbete para más información de la televisión chilena. Deja tu like y tu comentario. Hasta la próxima.